Hola chicos, bienvenidos a PatryGurumis, yo soy Tris y en el vídeo de hoy os traigo el cómo se juntan todas las piezas o cómo se monta el reno del vídeo anterior, el renito que hicimos navideño, es igual de fácil de montar, bueno es incluso mucho más fácil de montar que de hacer y la verdad es que se monta bastante rápido porque tampoco tiene muchas piezas, así que nada, vamos a ver cómo se monta. ¡Suscríbete al canal! 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 y el patrón conmigo, si te ha gustado el vídeo compártelo en tus redes sociales para apoyarnos a mí y al canal y no olvides darle like y suscribirte si no estás suscrito ya, nos vemos en el próximo vídeo, adiós suscríbete, suscríbete suscríbete y dale a like suscríbete